Cerca de las 21.30 horas del martes 13 de Agosto, personal motorizado focalizado de la Primera Comisaría de Osorno de Carabineros detuvieron a un hombre adulto de 24 años por robo frustrado en un mueble ubicado en la calle Ertafus Lohger con Germán Hoffman en Osorno. Carabineros de la sección motorizado la noche del martes 13 de ayer, la verdad que procedió a la detención de un hombre adulto en calle Ertafus Lohger con Germán Hoffman porque este sujeto, un hombre adulto de registrada de residencia aquí en la Comuna Osorno, fue sorprendido por un trabajador que desarrollaba diversas labores de arreglos en dicho domicilio en momentos que este sujeto cerca de las 21.30 horas había ingresado al patio de este inmueble con la finalidad de sustraer distintas especies. Dentro de este contexto, el antisocial a verse sorprendido por el trabajador intentó ir escalando el muro perimetral hacia el exterior dentro de lo cual carabineros de la sección motorizada llegaron y lograron darle alcance y ser puestos en definitiva a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público quien instruyó pasarlo a audiencia de control de detención el día de hoy en el Tribunal de Garantía de Osorno. Del mismo modo, este antisocial registra antecedentes penales previos, ninguna orden judicial vigente. Como lo manifestó el comisario, el individuo habría saltado una muralla perimetral de 1,70 m de altura del patio del inmueble quien al ver que llegaba el encargado saltó nuevamente hacia la vía pública, no logrando entrar a la casa y luego darse la fuga del lugar siendo interceptado por la víctima y detenido minutos después por carabineros que arribó al lugar. El detenido registra antecedentes previos con domicilio en Osorno y hoy pasó a control de detención.